Está lindo el fin de semana, el sábado y domingo va a mejorar el tiempo. Bueno, y Nadia también estuvo conversando con Federico Martínez, director y dramaturgo de Hambriento, una obra inspirada en el universo poético de Julio Inverso. Figura legendaria de la época de los 90 y propulsor de la autoficción. Así que, lo vemos. Federico, contanos de qué se trata Hambrientos de Infinito. Bueno, es una obra que está inspirada en el universo poético de Julio Inverso, un mítico poeta uruguayo que falleció en el 99 y que este año se cumple en 60 años de su nacimiento, entonces es un homenaje a Julio. Y además es un viaje a través de sus personajes y de su vida desde 1986 al presente. ¿Y qué nos podemos esperar de la puesta en escena? Bien, es una puesta bastante postmoderna, si le quieres llamar de alguna forma. Jugamos mucho con los cuerpos en el espacio, coordinamos también con una coreógrafa, entonces estamos jugando, nos jugamos 100% al cuerpo en el espacio, el espacio va a estar casi vacío. Jugamos mucho con el plástico y con todo lo que remite a lo ácido y a lo corrosivo de la época y de la poesía de Inverso. ¿Y cuál es el efecto que buscan causar en el público que los va a ver? Bueno, primero que nada que Julio Inverso sea leído por más personas. Nos parece un autor alucinante, que hay mucha gente que no lo conoce y nuestra tarea es como, de alguna forma, como él decía, vestir al universo de belleza y compartir con los demás su poesía. ¿A qué tipo de público apuntan? ¿Cuál es la edad? Es apta para todo público, pero lo recomendamos mayores de 12 en adelante. Y si les gusta la poesía, si les gusta, si nacieron en los 90 o si vivieron en los 90, y fueron adolescentes en los 90, les va a traer muchos recuerdos y cosas de las que agarrarse de esa época. ¿Cuándo se los puede ver? Estamos el 4 y 5 de noviembre, el 11 de noviembre y 18 y 19 de noviembre. Vamos los sábados a las 21 horas y los domingos a las 19. Muchas gracias. Por favor, a ti. Vas a verme llegar y vas a...